Amigos de la calle, un saludo desde Australia, aquí con estos conejos con gigantismo o canguros, como se les conoce más comúnmente. Mucha gente me pregunta que por qué los canguritos son tan tranquilos y están aquí tan relajados. Bueno, principalmente porque ellos ya tienen la vida resuelta, porque ellos cotizan en la bolsa. En esa misma... Sin ver chiste australiana, ¿sí o qué? Bueno, como les venía diciendo, que por qué se reprodu... ¡Está mal pari, me está ruñando! Que por qué se reprodu... ¡Ya, maricón! Que por qué se reproducen tanto los canguros. Bueno, principalmente porque las canguras son muy brinconas. Caballero, ¿cómo está usted? No, bien, pues, amarichis. Bueno, hay canguros que son muy musculositos. ¡No! Atemorizan un poco. ¡El cangurito! ¡El cangurito! Bueno, como pueden ver, las hembras tienen la bolsa en la panza y los machos tienen la bolsa en el hocico. Y donde no es la M, pega un puño este de madre. Seguiremos informando. ¿Canguros desde Australia? ¡Tengo miedo! Hola, parcero, ¿cómo estás? ¡Tengo miedo!